¡Hola amigos de Prima Perú TV! Estamos aquí exactamente en Artesanías JC, exactamente Chontabamba, Churumazuca, está súper recomendado cada vez que vengo aquí a Oxapampa. Me encanta visitar este lugar, así que yo quiero conversar con la señora Eliana. ¿Quieren saber un poco más? Síganos en Premium Perú TV. Y seguimos aquí en Artesanías JC, ya saben que todo está espectacular, a mí me encanta, es mi lugar favorito. Y obviamente, tengo que conversar con la mejor, con la dueña de casa, Eliana, mi reina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Gracias por la bienvenida. Coméntanos acerca de Artesanías JC. Bueno, Artesanías JC ya tú lo conoces. Tenemos, este, invitar al turista, ¿no? Y poder decirle que venga a visitarnos. Artesanías JC viene ya trabajando acá en Chontabamba ya, este, ocho años. Y como ves, tenemos productos que nosotros mismos elaboramos, productos de, o sea, variados, las cosas variadas, ¿no? Yo quiero que tú me hagas el recorrido, por favor. El público de Premium Perú TV también lo quiere conocer. Claro. Vamos a pasar por aquí, lo que es, este, otro ambiente donde están, este, los sombreros para que puedan llevar los vaqueros, ¿no? Para que puedan ir a la fiesta. Ahora que estamos celebrando, son los sombreritos en cuero. Aquí tenemos otro tipo de sombrero, que es el puro cuero. Es, este, una calidad mejor que lo que estás viendo, ¿no? Y ahora aparte de esto tenemos los politos también, los polos. Me encanta realmente, yo vengo acá y tienes todo lo que me gusta porque está bien organizado. Todo está por sectores, sombreros, polos. Tenemos acá lo que son los pintados, ¿no? Lo que hacemos, todo lo que es artesanías JC que les ofrece, ¿no? Lo que está ofreciendo, ¿no? Está súper lindo, miren los tucanes, los nebulitos, las aves, todo emblemático, todo realmente lo que pueden encontrar aquí en Oxapampa. Ya no tiene que estar recorriendo varios lugares, aquí lo encuentra todo exactamente en artesanías JC. Tenemos los portarretratos, tenemos los platos, tenemos las patas para poner vino. Uy, qué rico. Y realmente lo bueno que usted también es la que, usted mismo lo hace, o sea, no trae importados ni nada, sino es netamente de aquí, de Chantabamba. Sí, mira acá, son los sombreros, igual que me ganaste. Sí, realmente están bien lindos, yo ya voy viviendo acá. No, realmente está espectacular, o sea, no es porque seas mi amiga, pero realmente me encanta, está súper de lujo. Son las casitas, ¿no? Que siempre hacemos la réplica de Oxapampa en las casas artesanas, bueno. Como habrás visto en mi Instagram, en mis redes sociales, ¿te acuerdas del año pasado? Yo lo tengo, de todas maneras. ¿Sí o sí? Sí, acá tenemos los que están ya montados, ¿no? ¿Montados? Sí. Estoy fútil. Realmente están bien lindas las pegatinas, obviamente nunca podían faltar, ahí está Oxapampa. Ay, los australesmanes. Las patas, ¿no? Ay, guau. Las cantifloras para llevar agua. El aguardiente. Las cantifloras, el aguardiente, guau. Camarógrafo, mira las cantifloras, está bacanazo. Súper recomendado. Ay, mira. Oye. Ay, Eliana, tú siempre me paras sorprendiendo. Yo me acuerdo de las cantifloras y siempre pasas variando. Sí, este año hemos, como dicen, ahora tenemos la caja también, ¿no? Lo que hemos hecho este año. Sí. La empresa ha venido, no teníamos, ¿no? Pero este año sí estamos renovando. ¿Ah, sí? Sí. Sí, podemos. Sí. Y ahora tenemos ya acá lo que son, este... Los llaveros, llaveritos. Sí, realmente para todos los gustos. ¡Guau! Sí. El visitante que venga puede llevar sus... A resanía, ¿no? Y a precio justo, ¿no? Que podemos darlo. Todos los turistas estarán acá por horas. Sí. Me gusta esto, me gusta esto. Y realmente es que sí, está totalmente bien, bien bonito. Me encanta. Son los atrapasueños. Ahí tenemos, mira, al frente también. Algunas, unos trabajos, sí. Cada año me vas deslumbrando, Eliana, ¿eh? Tú sí, me gusta que siempre estás innovando, siempre trayendo lo mejor. Y todo, absolutamente todo lo tienes en un solo lugar, que es aquí exactamente en Artesanías J.C. La dirección, por favor, Eliana. Chontabamba. Artesanías J.C. Chontabamba. Churma Su, estamos. Oxapampa, ¿no? Ahora tenemos... Esta parte de acá. Así es, viene la segunda parte. Mira, son las bolsitas que nosotros mismos elaboramos. Son bolsas que sacamos, este, cada vez promocionando nuestro producto, ¿no? Y innovando también, ¿no? Nuestro producto. Usted mismo lo diseña, usted mismo lo elaboran. Wow, realmente arduo trabajo aquí y me encanta. Todos son pintados a mano. Son pintados. Wow. Este año estamos... Ay, es un alemán, ¿qué es lo que pasó? Ahora por aquí, ve. Todo lo que es, las bolsas, mira. Todos son las bolsas. Mira. Eliana. Amiga mía. Amiga mía, ¿dónde has estado todo este tiempo? Te he extrañado, amiga. Amiga, tú sabes que te aprecio, que te quiero, que te tengo aquí. No, en serio, no. Realmente está bien bonito todo. ¿Habéis, síganos comentando, por favor? Mira, ahí tenemos las mochilas también. Igual que nosotros mismos estamos elaborando, ¿no? Todo lo que son los trabajos. Y no tener, por repetición, pues encontrarán, ¿no? Entonces, tener, este, novedades, ¿no? Así es. Exclusividad, mira, tenemos también esto. Estas, lo que son los carritos, para poner la llavecita. Así es. Yo también sé que tú también tienes tu taller y ahí totalmente lo elaboran ustedes mismos. Sí, así es. Aquí tenemos, miren, lo que son los búhos. Y ahí también dan las flechitas, ¿no? Para poder llevar para el adorno de la casa. Y esos son los pintados, miren, miren. Todo también es a mano, miren, los pintados. Muy bien, está bonito. Y esos pintados los pintados lo hacemos todo a mano. Mi hija la preparo. Bien, ¿eh? Bien, ¿eh? Y qué bueno que realmente tu hija también se esté dedicando a este arte, a este diseño también. Sí, casi toda la familia, todo nuestro, de la casa, todos la bajamos, todos. Realmente felicitarla también por esa parte, que sigan los éxitos. Y pues nada, yo estoy deslumbrada, me encanta, camarógrafo, por favor. Mira todas estas bellezas que encuentras solamente aquí en Artesanía JC, porque si tú de repente ves algo acá y quieres comprarlo en otro lado, ya fuiste, porque no lo vas a encontrar. Y te lo digo por experiencia, no lo vas a encontrar. En serio, si estás acá, cómpralo de una vez, realmente. Y he tenido... Sí, llevarte algo. Hermana, me llevo todo, hermana. No, realmente, como te decía, los turistas deben estar acá así sorprendidos, anonadados, porque realmente tienes... ¡Wow! Realmente un bonito lugar. Y pueda llevarse un producto exclusivo de la tienda, ¿no? No, pues si tiene café, también hay café. De todas maneras. Sí. Los precios. Y los precios son justos. Ahí siempre le damos, por la compra se les hace un descuentito, ¿no? Es algo que te da precio, así como si compraras el bol mayor, pero por unidad, o sea, súper barato, por esa parte no hay ningún problema. ¡Caballito! Miren, ya estamos haciendo las bolsas de pan, y a mí las bolsas me quedan de pan, ¿no? Estas son las bolsas... Ahí está. Ahora que justamente estamos con esto de cuidar el planeta para que no estén usando esas bolsas plásticas. Ahí tenemos las bolsas de pan, tenemos las bolsas en coco también, mira, ¿ve? Son de coco. Y ahora en esta bolsita que hacemos para el portacelulares, ¿no? Son las portacelulares, ¿sí? Estamos haciendo con el yute también, estamos trabajando con yute, con las telas teñidas, con las telas de... Ahí no me recuerdo el otro nombre, pero ahí estamos, ahí, ¿ve? Ahí tenemos también las vinchas, mira, Karencita. Te voy a mostrar, Karencita, mira. Somos nosotras mismas que elaboramos las vinchas. Ve. Ve. ¿Ahí está? Sí. Ve. Ay, no lo puedo ver, ahí te ven. O sea, nosotras mismas. Producto peruano, así que ya sabes, no, realmente felicitarte, me gusta todo lo que has innovado, las nuevas cositas que hay y realmente hasta te preocupas por el planeta con ese tipo de bolsitas y realmente está todo espectacular, felicitarte nuevamente, así que por favor, Eliana, la dirección e invitación para tus amigos de Premium Perú TV. Ya, bueno, les invito a visitarnos, ¿no? Es una artesanía J.C., está ubicada en Chontabamba, este, a 10 minutos de Oxabamba, no puede visitarnos, ahí estamos. ¿Al teléfono? ¿Al teléfono? Ya, al 9911-7511-8, para pedidos de los trabajos, ¿no? Hacemos por mayor, también vendemos, también, también por menudeo, también. ¿Tus redes sociales? Allá, artesanía J.C., Chontabamba. Así es, ya saben, amigos de Premium Perú TV, está más que recomendado, tienen que venir exactamente acá, a Chontabamba, Churumazú, y con nosotros será hasta la próxima. Muchas gracias por tu tiempo, Eliana. Gracias, también. ¡Chau! Gracias, también.